Satisfacción entre las víctimas de los implantes mamarios PIP por la detención de su fabricante. El francés Jean-Claude Maas ha sido arrestado en su domicilio de la Costa Azul por un escándalo sanitario que ha alcanzado un nivel planetario. Maas está siendo investigado por homicidio involuntario y lesiones, por lo que podría enfrentarse a cinco años de cárcel y 75.000 euros de multa. Por otro lado, se estudia que tenga que dar una compensación económica a las víctimas por haber utilizado, tal y como ha reconocido, un gen no homologado en la fabricación de las prótesis mamarias para ahorrar costes. Entre 400.000 y medio millón de mujeres están afectadas, 30.000 de ellas en Francia. Su mayor temor era que Maas pudiera huir del país. Imagino que al igual que yo están aliviadas y contentas de que al fin se tenga en cuenta las víctimas. A finales de año, Paris recomendó a las francesas con prótesis PIP retirárselas a título preventivo, incluso si no mostraban signos de deterioro, tras detectarse varios casos de cáncer de mama entre usuarias de los implantes.